Verso día viernes Admirar lo bello, cuidar lo verdadero, honrar lo noble, decidir lo bueno, guía al hombre, en la vida a metas, en la acción a lo recto, en el sentir a la paz, en el pensar a la luz y le enseña a confiar en la acción de Dios, en todo cuanto es en el vasto universo, en lo profundo del alma.